México la cuna de oro del boxeo durante mucho tiempo, resultó un territorio desprestigiado, burlado y ofendido, por comentarios y acciones de pugilistas de otros continentes. Los pugilistas latinos como Ricardo Finito López, son caracterizados por dar el doble de esfuerzo y solo recibir la mitad del respeto. Pero este es solo un problema que crece cuando enfocas tu atención en el continente asiático, con naciones que suelen pasar desapercibidas, pero que resultan en un cementerio de carreras para aquellos que no son oriundos de él. Bienvenido a boxeo de oro, una vez más, amante de la adrenalina. Hoy te relataremos la velada en la que Finito López tuvo que probar su valor ante una nación entera, en una pelea sucia que lo desfavorecía en todo sentido. Toma tus botanas, bebidas y ponte cómodo, porque el viaje está por empezar. Por muchos años, se consideraba que la única forma de ganar en Corea del Sur era dejando a tu rival listo para ser llevado por camilleros o conseguir una decisión incuestionable por parte del jurado. Pero esto no detuvo a Ricardo, el Finito López, de arriesgar su carrera. No solo tuvo que enfrentarse a un oponente surcoreano que hizo hasta lo imposible para conseguir la victoria. También les hizo frente a tres jueces que buscaban favorecerlo a toda costa, para manchar la trayectoria del legendario pugilista azteca. Kyung Yoon Lee se convirtió en el primer campeón de peso mínimo por parte de la Federación Internacional de Boxeo, un título que dejó de lado cuando decidió ir a por el campeonato del CMB. No estaba teniendo una buena racha, pero consideraba que la tercera era la vencida en un encuentro donde el nacido en Cuernavaca, pero ídolo capitalino, le daría la oportunidad de consagrarse. Después de un tiempo, se informó que la velada se llevaría a cabo en Corea del Sur luego de que ganaran la subasta para definir quién la organizaría. López apenas iba a enfrentar su tercera defensa del título, lo que le daba la imagen de no ser un campeón sólido. El riesgo de que esa noche se manchara el legado que dejó este histórico peleador del boxeo mexicano era muy alto, pero el amo del boxeo fino no iba a permitir que esto sucediese, a pesar de tener a toda una nación en su contra y estar luchando contra ellos en su territorio. Sonó la campanada que daba inicio al primer asalto del combate, y ambos pugilistas salieron de su esquina con la guardia en alto. UTI lópez y las ansias de ser el primero en conectar un golpe importante al cuerpo de su adversario Kyung Yoon mantenía una actitud agresiva era evidente que se sentía confiado por estar peleando en su país pero no conocía la fuerza heredada con la que cuentan los guerreros aztecas y se encontró con una barrera que no iba a ser sencilla de derrumbar En el segundo asalto, López dejó descubrir su estrategia ante todos mantener la distancia suficiente para no aumentar las posibilidades de salir lastimado y acercarse en momentos clave para intentar un ataque organizado Un error en su equilibrio lo hizo caer sobre la lona sin haber sido atacado y el referí se acercó a comprobar que podía continuar con el combate Era un indicio claro de que querían vender la imagen de que el ídolo surcoreano lo estaba dominando pero para acabar con la confianza y seguridad de un pugilista de su envergadura incluso en momentos tempranos de su carrera necesitarían más que la presión sucia de una organización que favorecía a su peleador Lee siguió presionando durante el tercer asalto pero López ya comenzaba a descifrarlo A pesar de que seguía manteniendo su distancia se podía apreciar cómo se libraba con mayor facilidad de situaciones que lo hacían vulnerable La verdadera pelea estaba a punto de comenzar Kyung Yoon iba a infligir daño a toda costa llegando a dar algunos golpes a traición pero uno de los más significativos ocurrió durante el cuarto asalto cuando, abrazado con López, pretendió atacar su abdomen y terminó por darle en sus partes nobles La molestia del mexicano se hizo obvia había lastimado las joyas de su corona y le tomó un segundo recuperarse de ello Para el quinto y sexto asalto López ya había comenzado a conectar uppercuts y hub que dañaban cada vez más al ídolo surcoreano pero Lee estaba repitiendo un patrón lanzarse al cuerpo de finito cuando se sentía en peligro y aprovechar para dejar en él uno o dos golpes lo único que quedaba claro hasta el momento era que un knockout temprano no hubo y que, si llegaban a la decisión de los jueces López iba a tener que enfrentar a un rival mucho mayor El orgullo surcoreano Durante el séptimo y octavo round la energía agresiva que había demostrado Kyung Yoon temprano en la pelea se estaba esfumando Los pocos pero acertados ataques que López conectaba de tanto en vez habían servido para drenar su fuerza a lo largo de ocho asaltos donde el poder de resistirse hacía vital El referí dio varias advertencias a Lee quien se lanzaba cada vez más al cuerpo de finito con la intención de limitar sus posibilidades de ataque y comenzó a separarlos cada vez con mayor frecuencia Tal parecía que el ídolo surcoreano estaba intentando seguir avanzando ganando algo de tiempo López cerró el noveno asalto con una cortada sobre su ojo derecho que le sangraba pero su espíritu era inquebrantable El daño ocasionado por los intentos de ataque de Lee solo era superficial seguía siendo el primero en levantarse de su esquina dispuesto al combate y mostrando el mejor semblante El décimo asalto fue decisivo para López Los descuidos ocasionados por la fatiga de Lee en contraste con su postura firme le ayudaron a conectar buenas combinaciones que inclinaban la balanza cada vez más a su favor Pero al final se pudo notar la frustración del guerrero azteca por tener encima de él todo el tiempo a un adversario que estaba haciendo una pelea injusta intentando avanzar más colgado de su envergadura para disfrazar el hecho de que podía ser enviado a descansar sobre la lona en cualquier instante Se abría el décimo primer asalto y era el momento de López para expresar con puños todo lo que no pudo luego del cierre de la vuelta anterior pero solo siguió recibiendo suciedades por parte de Kyung Yoon ahora no solo lo abrazaba intentó hacerle una llave de cuello por un par de segundos mientras que, con su otro puño le golpeaba su cabeza El referí parecía no notar la irregularidad en el estilo de pelea de Lee y solo lo separaba para continuar con el combate la primera vez la primera vez la primera vez pero es que no hay la primera vez la primera vez con la segunda vez ¿no? ¿no? A este punto, ya se comenzaba a notar como finito, miraba al referí cada vez que Lee se lanzaba a sus brazos. No sabía si había pactado una pelea de boxeo, o una cita con el ídolo surcoreano, cuya estrategia de retrasar su derrota estaba saliendo a la perfección. Llegaron al décimo segundo asalto, y solo quedaban tres minutos para vencer a su oponente, o dejar el resultado a mano de los jueces. López sabía que para él no era un tema de resistir, debía dejar claro que sus habilidades estaban por encima de su contrincante, si quería que los jueces no pudieran escaparse de fallar a su favor. Finito explotó como una bomba atómica, con un nivel de agresividad al que Lee no podía contraatacar, haciendo más que evidente su estrategia de abrazar el cuerpo de López para ganar tiempo, y limitar sus ataques. Cuando sonó la campanada que clausuraba la pelea, López celebró como un campeón, pero una nueva batalla se libraría en la tarjeta de los jueces, una en donde sus habilidades, fuerza, o técnica, no le servirían de nada si no eran apreciadas desde la perspectiva correcta, y una en donde Kyung Yoon Lee tenía muchas posibilidades de ganar. ¡Gol! 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 Tras un par de largos segundos de incertidumbre, el presentador subió al ring con los resultados. Se podía ver la humildad de López al no esperar ser favorecido por los jueces. Le tomó un segundo celebrar cuando lo anunciaron como el ganador del encuentro. López al no esperar ser que el ganador del encuentro. Y como todo un caballero, salió a felicitar a su contrincante, a pesar de su cuestionable comportamiento durante la pelea. Ahora que conoces la historia, ¿consideras que Kyung Yoon Lee hubiese resistido 12 asaltos sin arrojarse al cuerpo de López cada 10 segundos? ¿O te parece que su estrategia fue limpia y producto de su inteligencia? Te leemos en los comentarios. En Boxeo de Oro te agradecemos por habernos acompañado hasta este punto. Pero nuestro viaje no termina aquí. Disponemos de un sinfín de historias de esta envergadura que relatan lo mejor y lo peor de la historia del boxeo alrededor del mundo. Elige cuál es la siguiente que quieres escuchar y sigue con nosotros. Buen viaje. Elige cuál es la historia del boxeo de Oro te agradecemos por habernos acompañado. Gracias.